Yoscar Sarante Guitarra Hoy necesito tu trinar Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella, dile que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Dile que solo ya no puedo continuar Música Dulce Dulce Y yo Guitarra Si sabes de ella, dile que Que una noche me juró Ser siempre mía hasta el final Guitarra Si ha pensado en no volver Que diga como puedo hacer Para arrancarla de mi vida Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra 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 Oh, guitarra Oh, guitarra Gracias.